Muy buenos días. Esta semana volvemos con nuevo material elaborado por los y las profesionales que forman parte de nuestra revista de salud. IntegraSaludTalavera.com es tu web de salud. Es una web de salud certificada, una web en la que puedes confiar, una web con compromiso social. Profesionales con gran vocación cada semana nos ofrecen artículos interesantes que nos ayudan a ocuparnos de nuestra salud y de la de nuestra familia de una manera adecuada y responsable. Esta semana entrevistamos a la doctora Rafaela Santos, neuropsiquiatra y presidente del Instituto Español de Resiliencia, para que nos hable sobre esta capacidad tan importante que nos ayuda a afrontar la adversidad. También esta semana la doctora María Bielsa nos habla sobre la disfagia y nos presenta el libro donde ha colaborado disfagia de la evidencia científica a la práctica clínica. En este interesante artículo en el que tendrás una información detallada sobre este problema que se produce cuando no sabemos tragar bien. Por último, en nuestra sección de compromiso social, la Asociación Síndrome Schildrager, ACID, destaca el papel del educador social en el ámbito de las discapacidades para poder así justificar su importancia. Recuerda que la información es general y no debes dejar de consultar con tu médico o médica de referencia ante cualquier duda. Cada persona es única y merece un trato personalizado. Recuérdalo. ¿Cuál será nuestro próximo tema? Deja tu propuesta en comentarios. ¿Te ha gustado este vídeo? Síguenos, comparte y comenta. Gracias por seguirnos. Hasta la semana que viene.